¡Al fin! ¡Todo lo cruciente de Ritz y el sabor a queso! ¡En un bocado que llamamos C六 calculator! ¡Pues, bocados! ¿Por qué quién va a comerse solo uno? ¡Nuevos cheese crispers de Ritz! ¡Crujiente y con queso! ¡Es Cripsie! ¡Ritz! ¡Al fin! ¡Todo lo cruciente de Ritz y el sabor a queso! ¡En un bocado que llamamos Cripsie! ¡Pues, bocados! ¡Por qué quién va a comerse solo uno? ¡Nuevos cheese crispers de Ritz! ¡Crujiente y con queso! ¡Es Cripsie! Brits